Hola Cracks, ¿se recuerdan la última partida que jugué? Lamentablemente perdimos mi crack, perdimos esa partida Porque ese crack se pasó, porque estaba jugando con cartas nivel 14 Y yo no tenía hechizo, los herpilos me hicieron picadillo Y yo no sabía cómo cubrirlo, así que bueno gente Hoy vamos a jugar con el mismo mazo, pero con cartas nivel 11 Para ver si se puede o no se puede, así que Gente, vamos una vez primero a la intro y les mostramos el mazo Para los crack amantes de este tipo de mazo pues Les traemos, principito, mega caballero, la caja que cae el cielo, un paquete real Manda de perros, maril de bárbaros, mini peca, bárbaros y el pemo Así que, solo acabo de mejorar estos dos Así que, vamos para la primera partida Esto tiene mucho por mí Les apuesto mi gente, que en esta primera partida me va a tocar el primer hechizo Así que es más una vez Gente, no me gusta temas esto porque no tiene muchos ciclos Pero, pero, pero Sé que me va a gustar, ¿por qué? Porque es un tipo de mazo que yo usaría, así que Yuhuuu ¿Qué viene atrás? ¿Qué viene? Ah, me van a hacer picar yo, wey Ah, pa' acá, pa' Y ahora van a intentar mostrar al... Y lo malo es que no tengo hechizo Y la cartita que va en adelante, pues bueno, se me cae el juego Cubrite eso, cubrite eso, cubrite eso Cubrite eso, lo hace que se lo cubre Hay alguna casa no usen eso, así que Bueno, ahí estamos Entonces, está ahí tipo Madre mía, así que Bueno, gente Iba a decir una mala palabra Pero bueno, bueno, bueno Estamos ganando esta partida, así que Oye, acá Bienvenidos a un nuevo juego Pa, pa, pa el canal, pa el canal, así que Ahorita el virus, ahí está Me la cumple o no me la cumple Ah, bueno, así llego Llego, llego, llego Llego tarde, pero llego, así que Bueno, estamos ganando esta primera partida No usaba la barta como me la usaba, güey, claro, güey Ni tipito con esta brujita Eh, porque era fresco Niño Güey Nada, muño Ay, ay, ay La parrita de militaña El de güey Yo perdió la primera partida Mué Mué Maldito por aquí Nos va a tomar una torre Sí, claro que sí, claro que sí Pero bueno Vamos, vamos Vamos, vamos Oye, crack Llego yo Tu cupito Uno Dos Tres Y cuatro Veinte pa cabrón Te dejamos tres colón Así que está bueno el matito Vamos para otro Vamos para otra partida Vamos vaya Menos, crack, me cambié internet Aquí me cambié internet Vamos, vamos, vamos Me cambié internet Ah, pero, 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 pero Alegre, muy alegre Hola, crack Y tú No, no, no Pues no me importa perder una partida No te crees Esto es criminal Ya me están tocando mucho Lanzar fueguitos Y este crack sí la uso bien Ojo Eh, hola, hay que usar Me gusta tener esta cartita ¿Por qué? Porque si no tengo un chido Me ayuda bastante Esto Oye, ya no sé por qué están pasando Tantos caminos Que arreglaron una de las calles ¿Dónde no tenían que pasar toda la camiseta? ¿Qué? ¿Qué? No entiendo No entiendo No entiendo ¿Por qué estos güeyes? Vamos a atacar, güey Y este crack Este crack Está bueno Que juegan así Está bueno No lo, no lo detengo Con gustos personales Cada quien ama lo que puede hacer Y bueno Y este crack Se está pasando No, no Este crack Se está pasando Ah, muy yo No lo prendas Tu pega Echale en el chocco Miren El chocco No, una vez Viene tu cachota Oh, qué buena Qué buena Me la dice Un, dos, tres Caput Ay, papá 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 Adelaide Un, 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 un ataque Un, un, un ataque Un, un, un ataque Un, un, un ataque Un, un ataque Un, un, un ataque No No No, te atas No, te atas Te atas No hombre, ahhh Un poco, un poco Mundo, mundo, mundo Mundo, mundo, mundo como te acuerdos o chudu, o chudu, o chudu, que me aburreo crees, de ellos no juegan siempre, así que ni familia han de tener compadres ni uno que nadie, ni una que espero, una parte de esta partida, claro que si, pero este wey, ya me cayó mal, no tiene que salir, no bueno, 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 ¡Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaddadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad te voy a te voy a te voy a te voy a tapar aguante, 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 aguante Rusia, aguante Guatemala, aguante, 5, 6, 7, no 15, 15, 15, 15, 15, 15 le quedo a la torre y nos tomamos en el siguiente partido ya estamos en la tercera partida contra los enemigos INSIDENT FANTOSY pues ya no quedo para ver así como un crack, así como que me tocó hace rato este team me ha caído mal, al principio me iba a caer bien, estaba cañando bien lo que puedes ver lo que tienes que ver con que no cubre, con que lo cubre, con que lo cubre uno que pega la torre, uno que está pegando la torre, esto es lo que me voy a buscar Alpha Maker, ответito yagdum,용.com.com CC intendo a Idk 3 0 STILL PLANS BLUE CAFE TITO JEZ Better! ality 5 5 6 6 6 Lean Pharm Justice no, 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 no! oye? no que mala wey no me voy a estar al principito que esta esperando con boleta ahi ah puede ver no no espérate wey espérate en la casa no me voy a encontrar wey ahi estamos wey falle dos cartitas eso en otro mundo que no me voy a encontrar un poco pero ahi que no me voy a encontrar ahi 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 ah ahi 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 Pues me abrigo la que si estoy en un minuto No pego Ay no, no pego Vamos Vamos Buena partida crack Este ni me ha gustado porque se me estaba de atacar el cambio de golpe wey Iba a perder también pero Vamos para la cuarta y última partida Esta seria la cuarta y última partida del video Ya nosotros siendo uno de los mejores jugadores de este juego Asi que Acá bien Bueno gente, el segundo partida Vamos Pero no fue porque quisiera Porque te quedas una pecada Ok, ojito Este matito me parece al otro Me gusta, me gusta muy Muy interesante los matitos con los que vamos a jugar Muchísimas Vamos Vamos a atacar el burger porque tenemos No creas en lo que me espera wey Ay 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 Nos defendimos Nos defendimos Nos defendimos wey Ay 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 Miren que coincidencia Miren que coincidencia Miren que coincidencia Miren que coincidencia Por favor Por favor wey no Que no tengo que tocar Buena Buena Buenísima coincidencia Y de larición Vamos a atacar el otro que le gusto masito, vamos a tener paciencia, vamos a pensarla me voy a hacer bastante daño que hacer, no tanto con el tanto que pudo ir, que es bueno esto, me gusto, me gusto bastante, me gusto el dejarme hacer daño un poquito no caería mal aca estamos, los malos que no te clonan, los héroes que bueno, me voy a intentar gastar el caballero aca, muy bueno, bien gastado, saben porque, porque asi este wey no puede tocar tanto aca vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar con un cachito de suerte, pero vamos a ganar un ultimo, un nuevo video de OneFly, que no te haya gustado espero den like, se suscriban y vamonos, adiós no se ni si caigo vamos a ganar pues vamos a ganar, ya mucha gente esta